Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que me estás viendo, mi nombre es Elizabeth y para los que no, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy es un vídeo colaborativo con una compañera de aquí de YouTube, ella es Miriam del canal El Tocador de Miriam, que te envío un besazo desde aquí. Es una chiquilla estupenda que también hace unos vídeos de maquillaje súper chulos, que también enseña productos de maquillaje, compritas que hace... Y la verdad es que es un encanto de chavala. Estuve hablando con ella a través de Instagram y me propuso hacer un vídeo colaborativo. Y entre las dos llegamos a un vídeo que la verdad es un vídeo muy curioso, está súper guay. Yo no sé cómo saldrá el vídeo, la verdad, porque es bastante complicado. Pero me pareció súper original y lo estuvimos hablando entre las dos y nos pareció una idea increíble. Así que os recomiendo que os paséis por su canal, os lo dejaré abajo en la cajita de información porque es que es estupenda. ¿Y en qué consiste el vídeo? Pues el vídeo es, como ya digo, un poco raro. Se trata de hacer cuatro fotos, pero tengo que sacar, digamos, una serie de papelitos y hacer una combinación sobre maquillaje, outfit, lugar y objeto. Y en la combinación que salga, pues tenemos que hacernos una foto. Por ejemplo, si me sale un maquillaje de fiesta, a lo mejor con un outfit playero, en lugar, por ejemplo, en la calle, y el objeto, pues con una pistola de agua. Y me tengo que hacer una foto así. Así en hasta cuatro fotos. La verdad es que la idea es súper original y la verdad es que me encantó. Yo creo que me lo voy a pasar genial grabando este vídeo. Así que nada, voy a sacar los papelitos y os voy a ir enseñando cada una de las fotos cómo van a ir quedando. Así que nada, si te interesa ver el vídeo y ver cómo hago el gambá, pues quedaros a ver el vídeo. Bien, pues en este bol tengo lo que es los papelitos con el maquillaje o el tipo del maquillaje. En este bol tengo cuatro outfits diferentes. En este tengo lo que es el lugar o el objeto, no me acuerdo ya. Y en este, sí, mi taza de Harry Potter, pues tengo lo que es el objeto. Bien, ¿qué diferentes combinaciones hay? Pues en el maquillaje puede salir un maquillaje natural, un maquillaje de fiesta, un maquillaje con un labial potente y otro no es un maquillaje, o sea, es con la cara tapada. Tengo que salir en la foto con la cara tapada. La verdad es que es un poco raro, pero bueno. En el outfit puede ser un outfit de deporte, un outfit de diario, un outfit de fiesta y un outfit playero. En la parte del lugar, pues puede ser en la calle, en el parque, en una piscina, playa, río o en la casa, en cualquier parte de la casa. Y el objeto, la primera combinación puede ser pompas de jabón, bengala, confeti o globo, eso es un grupo. Otro grupo sería bicicleta, pesas, raqueta y balón, otro grupo. Otro sería una pistola de agua o un flotador de estos hinchables. Y el otro sería algo de comida, una piruleta, una fruta, lo que queramos. Así que yo voy a ir sacando los papelitos y a ver la combinación que sale. Voy a sacar lo que es el maquillaje, a ver qué maquillaje nos toca. Y el maquillaje que toca sería con la cara tapada. O sea, en esta primera foto tendría que salir con la cara tapada. Y ahora vamos a ver qué outfit tocaría. Madre mía. Hecho... De fiesta, o sea, el outfit tiene que ser de fiesta con la cara tapada. Vale. Vamos a ver ahora qué lugar. Madre mía, como toque. En la piscina o en algo, Dios. En la calle. O sea, que tengo que hacer una foto en la calle, con un outfit de fiesta y con la cara tapada. Bien. Vamos bien. Y ahora vamos a ver con qué objeto. Con pompas de jabón. Bueno, pompas de jabón o bengala, confeti o globos. Ya veré con qué objeto lo hago. Pero bueno, en principio con pompas de jabón. Bueno, pues tenemos una primera combinación con un outfit de fiesta, con la cara tapada, en la calle y con pompas de jabón. Bien. Bueno, pues ya estamos en el sitio que la calle, pues hemos escogido este campo que hay al lado de la casa de mi novio. No me he maquillado porque digo, como tengo que salir con la cara tapada, pues voy a salir con el gorro este que he elegido. Y el look, pues es un look, pues es decir, una malla y una camiseta así de lentejuela. Y el objeto, pues las pompas de jabón. Y vamos a ver qué tal salen las fotos. Ahora vamos por la segunda combinación. Como ya he dicho, vamos a empezar por el maquillaje. Y el maquillaje es con un labial potente. Bien. Un labial potente, vamos a ver con qué outfit, o con qué ropa. Playero, ¿vale? Un outfit playero con un labial potente. ¿En qué sitio? En el parque. Vale. O sea, que me tengo que ir con un outfit playero al parque con un labial potente. Y vamos a ver con qué objeto. Con una bici, pesas, raqueta o balón. La segunda combinación que tenemos es un outfit playero. Por ejemplo, en bikini con un labial potente. Con una bicicleta o un balón, una raqueta. En el parque. Bien. Bueno, pues ya estoy en el parque. El maquillaje llevo solo el delineador. Pero el labial potente he elegido este, que es de Mercadona. El outfit, pues me ha tocado el playero. Solo voy a salir con la parte de arriba, porque no me voy a poner aquí en el parque. En plan, toda en bikini, porque me da una vergüenza terrible. El objeto, he elegido la raqueta, porque aquí mi novio detrás. Hola. Pues me la ha dejado. Así que nada, os voy a dejar con las fotitos. La tercera combinación. Vamos a empezar con el maquillaje. Y el maquillaje que tenemos es de fiesta. Bien. Un maquillaje de fiesta. Vamos a ver con qué tipo de outfit. Un maquillaje de fiesta. Y un look casual o un look de diario. Vamos a ver el lugar. En la piscina, playa o río. Vale. O sea, tenemos que ir a la piscina o a la playa o a un río con un look de diario, pero con un maquillaje de fiesta. Ahora vamos a ver el objeto. Y el objeto que nos ha tocado es un flotador, una pistola de agua, ¿vale? O sea, bueno, no está mal. Estoy en la piscina con una pistola de agua, un flotador, con un look de diario y un maquillaje de fiesta. Vale. Esa es la tercera combinación. Y la cuarta combinación y última, pues ya lo que nos queda. Que ya no me acuerdo que... Vale. Un look natural. El outfit será... De deporte. Vale. Un look natural de deporte con lo que nos queda que es en casa. Y el objeto es una piruleta o algo de comida. Una fruta. Bueno, está bien porque te haces un outfit de deporte con una pieza de fruta y un look natural. Y en casa, en verdad, esta combinación no está nada mal. Y yo creo que es la más fácil de todas. Y yo creo que es la aguja de la carne. Bueno, pues para esta opción el maquillaje ha sido de casual, de diario y me he puesto un coletero y una ferpa porque más o menos cuando yo voy a hacer deporte pues tengo que tener todos los pelos recogidos y la ropa de deporte es esta, que esta me la compré en el decalón, tanto las calzonas como la camiseta yo toda la ropa así de deporte que tengo me la he comprado en el decalón porque la verdad es que es súper cómoda, súper fresquita y me gusta un montón la ropa que hay en el decalón de deporte y los zapatos pues son estos de adidas y nada, el look y el peinado que he cogido para la combinación de esta foto y voy a coger una pieza de fruta y me voy a hacer la fotito Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero mucho que os haya gustado a mí me ha resultado súper entretenido hacer estas cuatro fotos la verdad es que no han quedado tan mal dentro de lo que cabe me han gustado las combinaciones que han salido, no ha estado nada mal y la verdad es que ha sido un vídeo súper entretenido, súper original y que la verdad me ha encantado así que nada, contadme en los comentarios que os han parecido las diferentes fotos si os ha gustado y os invito a que le deis a me gusta al vídeo a que os suscribáis a mi canal para no perderos los próximos que activéis la campanita y nos vemos pronto con un nuevo vídeo ¡Adiós!